¿Qué pasa con Ibarra? Hemos venido de silencio en el obelisco de la ciudad, hemos venido algunos amigos, estamos presentes y siempre alentando al ídolo en todas las canchas, eso es lo importante. Todo puede pasar, en algún momento les pasó a estas 12 personas que lamentablemente se fueron, ¿qué enseñanza te deja este lamentable incidente? Bueno, más que enseñanza es una solidaridad no solo para el equipo, sino esto nos enseñó a todos los equipos a nivel nacional e internacional, hemos visto muestras de solidaridad en diferentes equipos nacionales e internacionales y creo que nos va dejando un mensaje en el cual debemos ser unidos, mantener la paz en las canchas y más que todo cuidarnos entre todos, eso es lo importante. Hay parte, sectores de la sur oscura que está dividida, ¿qué mensaje le podrías dejar a ellos, tal vez buscar la unificación? O sea, el mensaje en sí sería de que siempre seamos unidos, o sea, el mayor ejemplo es de que de todas las provincias estamos aquí y que mejor que siempre la unidad prevalezca en la filial, digamos en la central que sería Guayas, Guayaquil. ¿Qué mensaje, si tuvieras la oportunidad de poder hablar con alguno de los 12 fallecidos, qué le podrías decir? Bueno, más que todo, a Ficha, un gran amigo igual que queda al recuerdo hace 15 días en esta misma cancha, fue el último saludo que mantuvimos aquí y que siempre lo vamos a tener presente, ha sido un gran amigo que nos hemos topado en diferentes canchas del país y siempre lo vamos a recordar. ¡Gracias por ver!